Sí, efectivamente, al principio de la mañana hubo muchísima gente aquí formando fila para poder recibir su primera dosis y también la segunda dosis contra el COVID-19. A estas horas mermó la cantidad de gente que formaba fila, pero no así, aquello que tiene que ver con el autovac. Hay que decir que aquí en el Paseo Parque de Villa Elisa está bien dividido el grupo de trabajo para recibir a la gente y a estas horas podemos observar en imágenes que se vienen sumando de a pie una cantidad de gente y me decía hace rato una de las encargadas que con relación a lo que fue la semana, hoy empezaron a aparecer gente a partir de los 55 años hasta los 60 en mayor cantidad de números. Igualmente, aquellos que tenían más de 60 años se presentaron para recibir sus primeras dosis y otros adultos un poco más mayores entre 65 y 70 años para su segunda dosis. Este local tiene aproximadamente 2.000 dosis disponibles. Cerca de las 10 de la mañana tendrían ya aplicado cerca de 410 dosis, equivalente a 410 personas, o sea que esto es bastante ágil. Y vamos a conversar un poco aquí con alguna de las personas que están esperando. ¿Qué tal señora? ¿Cómo está? ¿Desde qué hora está esperando? Partí las 12 por ahí. Las 12. ¿Pero avanza la fila o está esperando mucho? Muchísimo avanza la fila, muchísimo avanza la fila. ¿Va a ser su primera dosis? La primera vez. ¿Y qué significa para usted esta vacuna? Está bien, está bien. ¿Va a preservar la vida? Vamos a ver. ¿Su nombre? Sí, por allá en la Sotelo. ¿De dónde está viniendo? San Antonio. ¿De San Antonio? ¿Por acá cerca nada más? ¿La ciudad vecina? ¿San Antonio? ¿Vos sos antoñera también? No, yo soy de acá de Villalizano. Ah, Villalizano, ¿tú sos antoñera? Sí, gracias. Ah, gracias. ¿Qué tal señora? ¿Está aguardando desde hace rato? Sí, a las 12, a unos 10 por ahí. Sí, sí. ¿Qué significa para usted esta vacuna? Una esperanza, hermanita, una esperanza. ¿Algún familiar más suyo que esté esperando? No, acá estoy sola yo. Solita. Sí, y las otras están todos vacunadas. Gracias a Dios. Qué bien, pues gracias señora. Gracias. Gracias, gracias. Seguimos entonces conversando aquí con la gente. Voy a ver si puedo, Hugo, acercarme un poco a la gente que viene también en vehículos a ver qué nos cuenta la gente. Hola, ¿podemos conversar un rato? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Ya están esperándose desde hace rato? Desde las 7 de la mañana. Desde las 7. Sí. ¿Y quién de ustedes se va a vacunar? Mi mamá, la que está atrás. Ah, la señora. Sí, sí, mi mamá. ¿No tuvo ningún problema? No, 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 no. Todo tranquilo. ¿Entusiasmada? Demasiado, lo come mucho. Ah, muy bien, entonces, muy bien. Gracias, ¿eh? Gracias. Bueno, y les decía entonces que son más de 2.000 dosis las disponibles aquí en el Parque Paseo Villa Elisa. Esto va a estar abierto hasta las 17 horas, pero si es que todavía hay gente esperando, sobre todo a pie, van a poder recibir y siempre y cuando sigan teniendo dosis disponible. Isa, si podemos dar una vueltita, compañeros, si tienen alguna consulta, les escucho. Bueno, me parece que está todo dicho desde allí, desde Villa Elisa. Viviana, si es que te agradecemos por el contacto. Decía el doctor Silva, Roque Silva, que 5.000 vacunados en el Departamento Central. ¿Ese número puede ser correcto, Viviana? Podría ser, porque fíjate que aquí, si comenzaron a las 7 de la mañana y acerca de las 10 ya estaban vacunados a más de 400 personas, quiere decir que esto para la tarde, que tienen previsto cerrar como a las 17 horas, van a superar las 1.000 dosis aplicadas en este local de Villa Elisa, que es el mayor, que es el vacunatorio masivo, como le llaman. Está muy bien distribuido, la gente puede seguir llegando, todavía hay dosis disponibles. La mayoría se está aplicando la AstraZeneca, la vacuna británica, y sobre todo hay que decir que se nota el entusiasmo y la esperanza de la población de poder recibir una dosis que le puede llegar a salvar la vida, sobre todo. Reiterar que esto se abrió a las 7 de la mañana, cierran a las 17, siguen llegando igualmente, me dicen aquí las encargadas, más dosis porque están recibiendo información de que pobladores de otras ciudades aledañas a Villa Elisa van a estar también sumándose a esta jornada de esperanza de vida para la población paraguaya. El autobac es que es un poquito más lento, pero ya esperan agilizar esto. Tienen aproximadamente 8 personas destinadas para la vacunación, para la inoculación de las dosis. La mayoría de ellas son enfermeras, personales entrenados para poder aplicar las dosis correspondientes. Y está también este sector aquí en el Parque de Villa Elisa, destinado uno exclusivamente para la primera dosis y otro pabelloncito exclusivamente para la segunda dosis. No se mezclan las personas. También se previeron carpas debido a que a estas horas ya el calor es un poquito más, la temperatura subió un poquito más, el sol está más fuerte y se previeron algunos sectores como para que la gente pueda estar cómodamente aguardando esos 30 minutos que necesitan. Luego de recibir sus dosis correspondientes, compañeros. Viviana, muchas gracias. Muy amable.